Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves así que por favor dale al botón de suscribirte para que no te pierdas de ninguna actualización hoy vamos a hablar de remedios caseros para eliminar la dermatitis y el eczema cuando yo era niña tenía una dermatitis en las manos que no se me quitaba con nada y de hecho me quedaron algunas marcas aunque se han quitado un poco, me quedó una marca aquí, no sé si la ven como en el nudillo y me quedó otra que parece una marca de lechina en el dedo del anillo la tuve por muchísimo tiempo y en realidad no se me quitaba con ninguna crema así que lo que hice fue, básicamente lo que más me ayudó fue utilizar un jabón que en aquel entonces se llamaba Isorgangel, que es un jabón antibacterial a base de algas y al mantener las bacterias lejos de mí hacía que me picara menos y que por lo menos no se infectara lo que era la inflamación que tenía en la piel entonces básicamente esto me ayudó muchísimo pero también hay otro que me ayudó mucho y que se los comenté en mi video de la avena que es tomar un poco de avena en hojuelas, mezclarla con leche completa hay gente que le echa un chorrito de aceite de oliva como para ser una pasta compacta pero a mí no me gusta lo colocas dentro de una compresa, lo encierras y lo vas remojando en leche esto te lo pasas, lo puedes guardar en la nevera y te lo vas pasando ahí está compresita en forma de botica por así decirlo te lo vas pasando en el área donde tienes la dermatitis te lo puedes aplicar antes de ir a dormir y te lo puedes dejar toda la noche o si no te gusta la sensación te lo puedes aplicar una hora antes de bañarte y luego te lo quitas cuando te bañes de verdad esto va a ayudar muchísimo a esfoliar la piel a quitar la inflamación y a que se cure de verdad funciona porque yo lo utilicé y fue mi salvación el siguiente remedio es tomar levadura de cerveza como suplemento nutricional porque te va a ayudar a fortalecer tu organismo simplemente lo que tienes que tomar es una cápsula diaria de levadura de cerveza o si es en polvo una cucharadita con un poco de agua y esto te va a ayudar a que tu organismo se equilibre y tus defensas luchen contra la dermatitis si no sabes que es la dermatitis te debo decir que es una inflamación de las capas de la piel que puede causar eczema, picazón, escosor, molestia, etc por lo menos cuando yo la tenía en las manos me la pasaba todas las noches rascándome y empeoraba el problema entonces básicamente uno de los problemas de la comisión existen muchos tipos de dermatitis también puede ser medicamentosa que te salga por reacción algún medicamento que estás tomando o una dermatitis simplemente alérgica por contacto por ejemplo yo tenía contacto con muchísimas cosas que me dan alergias por ejemplo la tiza, la plastilina y todo ese tipo de cosas que uno toca cuando es niño eso era lo que a mi me causaba la dermatitis en las manos pero hay un remedio también muy efectivo que es la infusión de tomillo tomas 3 cucharadas de tomillo en un vaso de agua caliente lo dejas que se concentre y esto lo puedes tomar con un algodón y colocarlo en las áreas donde te molesta con la piel previamente limpia como te dije la limpieza es muy importante para que no se infecte lo que te salga en la piel y si no tienes tomillo también puedes buscar en las tiendas naturistas el aceite esencial de tomillo y colocarlo en el área donde sientes la molestia antes de ir a dormir para calmar el escozor yo te recomiendo que utilices el gel de aloe vera simplemente compra tu penca de sábila o aloe vera pícala a la mitad haz que toda la salvia que tiene que es el líquido amargo salga porque esto no es nada bueno y vas quitando lo que es el gel esto lo puedes guardar en un frasco en la nevera y te lo vas colocando todas las noches en el área donde tengas el problema esto te va a ayudar muchísimo a que la piel se cubre y a eliminar el escozor y a hidratarla es muy importante que hidrates la piel porque de esta manera vas a tener muchísimo menos picazón en esas áreas la arcilla verde también te puede ayudar a curar la dermatitis y el eczema básicamente es porque tú la colocas en tu piel la preparas con agua ya viene en polvo tú la preparas con agua de manera que quede una pasta la colocas en tu piel a modo de mascarilla por unos 30 minutos y se supone que la arcilla primero te va a brindar una cantidad de vitaminas y minerales segundo va a desintoxicar la piel y la va a desinflamar es decir que va a quitar todas las bacterias y todas esas cosas malas que tienes en tu piel que están causando la inflamación en la dermis y en la epidermis este es un remedio muy seguro que te va a funcionar y también para acelerar su curación te recomiendo que de vez en cuando una vez a la semana utilices un poco de miel natural no sirve la miel esta que venden tipo syrup en los supermercados para colocarle las panquecas tiene que ser miel natural orgánica pura que no sea un preparado a base de miel simplemente lo vas a colocar en tu piel y la miel es antibacteriana es antimicótica y también es antiinflamatoria y te va a ayudar muchísimo a curar lo que es la piel y a hidratarla bueno chicas y chicos estos son todos los remedios caseros que yo conozco para curar la dermatitis y el eczema que causa si conoces alguno más por favor házmelo saber colocándomelo en la cajita de información y si te gustó este video por favor compártelo este video va dedicado a una suscriptora que me lo pidió porque lo necesitaba y no conseguía cremas para la dermatitis así que si tienes alguna solicitud también me lo puedes dejar en la caja de comentarios nos vemos en un parche de un video chao